Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. En nuestros dos videos anteriores realizamos en el primero un paseo por las principales causas de la acumulación de la grasa en el área abdominal en donde hablamos de cómo debería ser una alimentación básica para lograr eliminar este problema que no solo afecta estéticamente sino en términos de salud que es lo más importante debido a que aumenta el riesgo de desarrollar síndrome metabólico o diabetes tipo 2 y en el segundo video ya nos adentramos en el primer tipo de dieta, la dieta conocida como low carb o baja en carbohidratos que se fundamenta en la reducción del consumo de carbohidratos sustituyendo parcialmente sus funciones con otros sustratos energéticos como las grasas como principal fuente de energía. También aprendimos que es muy importante consumir, además de estas grasas saludables, proteínas de buena calidad. Si te perdiste alguno de estos dos videos puedes verlos tocando los enlaces que te dejo acá abajo en la descripción. Además comentamos que la dieta low carb o baja en carbohidratos además de estar dentro de las tendencias alimenticias está respaldada científicamente y ha demostrado tener grandes beneficios por sus efectos en el metabolismo, en la disminución de la grasa corporal y en la reducción del peso según los objetivos que se persiguen. Comentamos todos sus beneficios adicionales como el aumento en nuestra energía, la estabilización de la glucosa en la sangre, el rescate de los sabores reales de la comida que se encuentran disminuidos por el adormecimiento de las papilas gustativas debido al exceso de los sabores dulces, la regulación del apetito que te permite determinar tu hambre real de manera de que no comas en exceso, el mejoramiento de la composición corporal porque baja la grasa y mejora la función del hígado y del estómago es decir realmente tiene muchas ventajas en términos de salud y aspecto físico con un valor añadido. Hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre cuáles son los alimentos permitidos y prohibidos en este tipo de dieta y cuáles son las recomendaciones generales para su aplicación. Aunque si este tipo de alimentación lo asociamos con una menor ingesta de calorías totales en nuestra alimentación puede lograr disminuir la grasa y el peso corporal, esta reducción de carbohidratos también va a ayudar a nuestro cuerpo a recuperar su antigua capacidad de usar las reservas de grasa sobre la glucosa. Teniendo ya claras estas bases y los beneficios, hoy vamos a hablar de cuáles son los alimentos permitidos y cuáles quedan fuera de este tipo de alimentación y qué otros factores o datos adicionales debemos conocer para determinar cuántas calorías debes consumir y cómo se deben repartir entre los distintos macronutrientes, cómo calcular esas calorías en función de mi objetivo principal, quiero bajar de peso, quiero cambiar mi composición corporal y verme más tonificado, quiero ambos objetivos a la vez o simplemente quiero mejorar mi salud. Dentro de los alimentos que no están aceptados están el más obvio y el peor de todos, el azúcar. Ojo, no sólo el azúcar de mesa o el que agregas directamente a tus dulces o bebidas sino con los azúcares ocultos en casi todos los alimentos industriales procesados. El azúcar tiene tantos nombres extraños que simplemente es mejor evitar este tipo de alimentos industriales procesados y así estarás seguro de que no los estás consumiendo. Salsa, jugos de pote, gaseosa, jugos de fruta, agave, helados, dulces. Los edulcorantes artificiales como la sacarina, la sucralosa, ciclamatos y acesulfame mejor sustituirlos con la stevia que es más natural si no puedes prescindir el sabor dulce por ejemplo en el café. Esto es importante por lo que ya mencionamos te va a ayudar a recuperar la sensación de otros sabores y te va a ayudar a bajar la ansiedad por los dulces. Y es que no deja de ser interesante resaltar el hecho de que el consumo de productos endulzados con edulcorantes artificiales se han relacionado con un aumento del peso y sobre todo con la acumulación de grasa en el área abdominal. Y es que según varias investigaciones los edulcorantes artificiales no activan en el cerebro los mecanismos de satisfacción del hambre debido a que interfieren con las hormonas insulina y leptina hormonas que influyen en el metabolismo y en la acumulación de grasa en el cuerpo de tal manera que no sólo no aparece la sensación de saciedad sino que incluso aumenta la sensación de hambre. Es un doble efecto que deberíamos evitar al máximo. Otros alimentos que no son aceptados en este tipo de dieta son los granos como el trigo, la cebada, el centeno y todos sus derivados, alimentos como las tortillas, el pan, las pastas, las grasas trans como los aceites vegetales hidrogenados y semi-hidrogenados. Los alimentos que pueden contener grasas trans son muchísimos pero fundamentalmente los vas a encontrar en los alimentos preparados que están precocinados y congelados como las pizzas, las pastas, los helados, productos fritos o empanados como las croquetas, milanesas, aperitivos salados como las patatas fritas y todo tipo de snack frito, margarinas y manteca industriales, galletas, dulces y bollería industrial en general, comidas rápidas de la calle, sustitutos de cremas no lácteos, de salsas, etc. Cualquier producto que ponga en la etiqueta diet o 0% de grasas. La comida procesada, lo mejor es comer comida real, de verdad, natural, de producción local y de estación. Frutas con alto índice glucémico que son las que más elevan el azúcar en la sangre como uníspero, plátano o banana, el kaki, el mango, la sandía o patilla, las frutas secas, etc. Dentro de los alimentos permitidos que si pudieras consumir pero moderadamente ya que contienen más carbohidratos están las frutas con mediano índice glucémico como las uvas, piña o ananá, la guayaba, los dátiles, el kiwi, orejones, higos secos, etc. Tuberculos de manera muy restringida como la patata o papa, el ñame, el boniato, la batata o camote, la yuca. El arroz, mijo, quinoa también de manera restringida porque contienen mucho carbohidrato, los lácteos de bajo procesado como los quesos de cabra, el chocolate negro sin azúcar y siempre con un porcentaje mayor al 70% de cacao. Y dentro de los alimentos bases que son los que necesariamente tienes que consumir tenemos finalmente los alimentos principales o de consumo necesario que son básicamente las grasas saludables y las proteínas siempre que provengan de fuentes sanas y de calidad. Son el tipo de nutrientes que te ayudan a sentirte saciado y a no pasar hambre con buenos niveles de energía, es decir, te va a ayudar no solo a bajar la grasa corporal sino que te va a ayudar a sentirte mejor. Entonces en este grupo tenemos a los alimentos de origen animal, mucho mejor si son criados de manera libre y alimentados con pasto, por ejemplo la carne de vaco y de ternera, el conejo, pavo y pollo, cordero, el cerdo, el pato, los pescados azules y blancos, huevos, vísceras de animales criados en libertad y alimentados de pasto, el guí o mantequilla clarificada, alimentos de origen vegetal como las frutas frescas y completas con bajo índice glucémico. Algunas de estas frutas son por ejemplo los arándanos, las frambuesas, las fresas, las moras, la mandarina, la toronja o pomelo, pera, ciruela, melocotón, parchita o maracuyá, guanábana y la granada. Frutas con porcentaje alto de grasa como el coco. Las nueces o frutos secos como las almendras, las avellanas, las pecanas, las nueces, etc. Las semillas de calabaza, lino, chía y de sésamo. Verduras de todos los colores, el aceite de oliva y el aceite de coco. Dentro de las bebidas se permiten el agua, el café y el té. Evita los humos porque aumentan el índice glucémico de manera importante. Recordemos que el índice glucémico determina la velocidad de la elevación de la glucosa en la sangre que es uno de los factores principales que queremos evitar, además de que lo más común es que necesites más de una pieza de fruta para prepararlo y fácilmente podrías superar la cantidad de carbohidratos. Entonces, llegados a este punto y ya conociendo cuáles son los alimentos permitidos y necesarios para sostener esta dieta es importante definir cuál es el objetivo que estamos persiguiendo porque así sabremos cuántas calorías debemos consumir y cómo va a ser esa repartición de las proporciones entre cada tipo de macronutriente, es decir, cuánto de proteínas, cuánto de grasa y cuánto de carbohidratos. Debes saber qué beneficios quieres obtener de esta dieta prioritariamente ya que tendrás que ajustarla dependiendo de lo que buscas, por ejemplo si quieres perder o ganar peso, si quieres mantener tu peso pero cambiar tu composición corporal para estar más definido, si lo que quieres es ganar en salud. En general, la dieta low carb o dieta baja en carbohidratos siempre trae una reducción de grasa corporal debido a un mejor aprovechamiento de los macronutrientes, sin embargo, para quemar grasas de manera más eficiente es aconsejable tener un ligero déficit calórico, es decir, deberás gastar más calorías de las que consumes. En este sentido hay opciones que puedes aplicar de manera individual o de manera conjunta que desde mi punto de vista siempre será la mejor opción. Reducir tus calorías hasta que cubran o sean ligeramente superiores a tu estado metabólico basal que no es más que tus requerimientos calóricos diarios básicos para mantenerte vivo, son las calorías que el cuerpo gasta para mantener sus funciones corporales orgánicas básicas. En consecuencia debemos saber este dato, cuántas calorías gasta tu cuerpo en reposo sólo para sostener lo que se denomina tu metabolismo basal. Aumentar tu gasto calórico por ejemplo realizando alguna actividad física, ejercicio, deporte, caminatas a buen ritmo, lo que más te guste para que de esta manera sea sostenible en el tiempo o aumentando la intensidad de la que estás acostumbrado a realizar, de tal manera que incrementar el gasto calórico diario te va a ayudar ya que tu cuerpo va a necesitar más energía para realizar tus esfuerzos adicionales y va a utilizar las reservas de grasa que tienes en tu organismo. Dicho esto también entonces vamos a necesitar este otro dato, cuántas calorías quemas durante el entrenamiento y por qué necesitamos saber cuántas calorías gasta tu cuerpo para sostener su metabolismo basal y cuántas gastas realizando la actividad física adicional que hayas elegido si es que vas a hacer esto, pues para saber cuántas calorías debes consumir de forma que puedas alcanzar tus objetivos. Para ver resultados más rápidos y efectivos sobre tu metabolismo y tu estética física lo más recomendable es combinar la dieta con la actividad física, verás cómo baja la inflamación y te sientes mucho mejor además de que obviamente serás más saludable. Estos aspectos los vamos a ampliar en nuestro siguiente video y para que no te lo pierdas recuerda que debes suscribirte al canal aquí abajo y tocar la campana que está justo al lado para que te avise cuando salgan nuevos videos. Si te gustó este video dale like y compártelo así cada vez seremos más, déjame tus comentarios, tus dudas. Nos vemos en la siguiente oportunidad, mil gracias por estar aquí, un abrazo, chao. Chau! Casi una nueva historia, leave me rápido listo. Survey researches mostrar las cosas que vas a hacer hasta donde las cosas